Hoy vamos a aprender cómo bordar esta hermosa flor con perlas. El material que vamos a utilizar es silasa o hilo para bordar color lila, 36 perlas del número 8 y una perla del número 4. Las medidas que hice del cuadrado es de 11 centímetros por 11. Cada perla lleva un centímetro de separación. Empezamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!